Buenos días, hoy quiero decirles por qué estamos viviendo como salvaje. Mejor dicho, en vez de estar viviendo como salvaje, nosotros queremos vivir como el gallo. ¿Qué hace el gallo? Que pique grano en maíz y se lo traga y no lo está maticando. Eso está pasando con nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos tenemos que reflexionar. Ahora mismo lo que está pasando, tú que eres de tu país, yo de mi país, y que vivamos, tenemos diferentes países nosotros, los que estamos mirando este mensaje. Tanta gente, tantos hombres que están matando a las mujeres. Ahora se está convirtiendo en un caso extremadamente dificultoso. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres estamos viviendo como el gallo, solo tragamos, no maticamos. Yo quiero haber dicho con esta palabra. Mira, tú tal vez te enfrentas a un problema con la mujer. Ese problema tiene solución. Solución es no matarla. ¿Por qué? Porque después que tú la matas, son 30 años presos. Ahí se va a acabar tu futuro. Se va a acabar todo. Piensa la cosa antes. Yo sé que te gusta tu mujer, que tal vez te fue infiel, que hay muchas cosas por el medio. Pero la solución es no matarla. ¿Por qué? Porque si la matas, se acaba todo para ti. 30 años es mucho. Piénsalo bien. Desde afuera tú te puedes buscar otra mujer. Puede hacer otra cosa. Puedes seguir viviendo una vida diferente a la que tú has vivido en una cárcel. Si caes en una cárcel, ahí está toda la enfermedad del mundo. ¿Qué tal la enfermedad de gonorrea? También papiloma. Toda esa enfermedad la contraen las mujeres que van allá a prostituirse. Y también en la cárcel, cogiéndose hombre con hombre también. ¿Por qué? Por la necesidad de mujeres. Entonces, reflexiona. Piensa bien. Piensa antes de hacer la cosa. Porque la cosa después que está hecha, no te vale lamentarte ya. Porque ya son 30 para entro. Pensemos. Y tampoco no me diga a mí que en esta vida, de que la vida no vale la pena, que la vida esto, la vida vale la pena. Tú tienes una familia. Aparte de la familia también, si tienes hijos, es importante. Le mata a la madre, después están esos niños huérfanos. Y esos niños huérfanos, ¿qué pueden ser? Futuros delincuentes o lo que sea. Entonces, reflexiona a tiempo. Todo con tiempo tiene solución. Miremos esto desde el punto de vista de la cosa está tan difícil en mi país, en tu país. Esta semana me llama una amiga mía y me dice, yo quiero que tú me des un consejo. Digo yo, ¿consejo por qué? ¿Qué tú has hecho mal? ¿O qué piensas hacer mal? Me dice, yo estoy embarazada. Digo yo, pero yo no pensaba que tú tenías novio. Me dijo, sí, yo estoy embarazada del amigo de mi papá. Digo, ¿cómo así? Pero, ¿cuál amigo? Y me dice, tú no lo conoces. Pero es un hombre que tiene como 45 años. Y tú sabes que yo todavía no he cumplido los 18. Y si mi papá se entera, ya tú sabes qué va a hacer. Puede matarlo. Y yo lo quiero a él. Y yo le dije, pero múdate con él o cásate con él. Y me dijo, no, no puedo, porque ese hombre tiene su esposa. Él es fulana, pero tú tenías que pensar bien la cosa. Y me dijo, como venía de confianza, lo que hizo la confianza. Y como venía a traer mi papá, mi papá lo quiere mucho. Y me metí con él. Y yo le dije, pero tú te acabaste el futuro porque tú estabas estudiando. Tú eres una muchacha meritoria en la escuela. Y me dijo, sí. Pero a mí lo que más me duele es que mi papá se entere. Porque tú sabes que mi papá es un hombre violento. Digo, yo no conozco esa parte de tu papá. Me dijo, que tú no conoces. A mi mamá la estaba allá de matarle. Y cada rato la estaba allá de golpe y de todo. Que le da golpe y galletas y de todo. Yo le dije, bueno, mi hija, consigue una habitación que te muden por ahí o algo para que no pase algo más lloré. En conclusión, para no seguir alargando el cuento. El hombre le buscó una pensioncita ahí y la tiene muda. El papá se enteró. Se quedaron enemigos ellos. Pero no la mató. Gracias a Dios que él se la llevó y la mudó. Fue responsable en ese aspecto. Pero ahí tiene el hombre que no da para mantener dos mujeres. Y la muchacha que es menor y tampoco no puede trabajar. Entonces, consejo. Piense bien. Actúe bien. A la gente joven. Estudien para que progresen. Para que no dependan de un hombre. Principalmente a las mujeres. Ya ustedes saben. Muchas gracias por ver los videos. Y suscríbete a mi canal. Para el mundo hispano. Suscríbete a nuestro canal. Si ya lo hiciste. Dale a la campanita para que reciba nuestra notificación. Cada vez que subimos un video nuevo. Con mucho contenido. Gracias. Gracias.